El Pleno de Abril del Ayuntamiento de Almonte, este jueves a las 5 de la tarde. Se inicia el desmontaje de la Catedral Efímera en la Plaza Virgen del Rocío. El Partido Socialista de Almonte se reúne con el sector productivo de Matalascañas. El Partido Popular registra su candidatura para las próximas elecciones municipales. Mesa de Convergencia critica la falta de pediatras y llama a la movilización. Ilusión a respalda la celebración de la Tercera Marea Solidaria de Matalascañas. Ya está abierta la oficina del Plan Aldea para la expedición de pases para la romería. El Ayuntamiento anuncia cambios en el Mercadillo de los Viernes por obras en el Chaparral. Trasladamos las ofertas de empleo presentes en la página de Facebook a Pretempleate. Anunciada la programación cultural por el mes del libro. Entrada gratis al Tesoro de la Virgen por la compra de un libro, según informa la Oficina de Atención al Peregrino. Llega este sábado la fiesta de la Primavera a la Aldea del Rocío. Próxima impartición de un taller de risoterapia para mujeres en El Salvador Tábora. Actuaciones y desfiles, actividad organizada para este domingo por el Instituto Doñana. Ecologistas en Acción valora positivamente la reunión informativa del Consejo de Participación de Doñana. Ceobert Life busca dos voluntarios para el proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Doñana. En provincia, según el Partido Popular, Espadas tiene la oportunidad de posicionarse al lado de los agricultores o junto a Sánchez en contra de la provincia. Izquierda Unida pide a la Unión Europea que adopte medidas cautelares y paralice el desarrollo de la ampliación de regadíos en Doñana si Moreno Bonilla no rectifica. El Partido Socialista lamenta que la Junta quiera usar un edificio público para impulsar la privatización de la universidad en Aljaraque. En revista de prensa, la alcaldesa de Almonte espera que se imponga la cordura y el sentido común respecto a la proposición de ley de los regadíos. El traspase a Doñana solo se utilizará para rescatar su acuífero, según manifiesta el Ministerio. Repasamos a continuación los asuntos de la convocatoria. El Ayuntamiento de Almonte ha anunciado la celebración del próximo Pleno Ordinario de Abril. Será el jueves 13 a las 5 de la tarde. En la parte resolutiva, aprobación de acta de sesiones anteriores, dar cuenta de la gestión del equipo de gobierno, dar cuenta de decretos y resoluciones marzo 2023, propuesta del equipo de gobierno relativa a la campaña electoral para las elecciones locales de mayo, aprobación EDUCI procedimiento genérico por concurrencia competitiva, propuesta del equipo de gobierno relativa a la aprobación del primer plan de diversidad e inclusión LGBTI+. El Ayuntamiento de Almonte ha informado en redes sociales de que, desde inicios de esta semana, se han iniciado las labores para el desmontaje de la Catedral Efímera, cuyos trabajos tienen una duración estimada de un mes. Desde el Ayuntamiento, se cita en el post, pedimos disculpas por las molestias que estas labores pueden ocasionar y rogamos la colaboración de los vecinos y vecinas del municipio. El Partido Popular de Almonte ha comunicado en redes que ha registrado la candidatura del PP a la Alcaldía del Ayuntamiento de Almonte para las próximas elecciones municipales. Cita en el post, no podemos estar más contentos y orgullosos. Presentamos una propuesta diversa, equilibrada, formada, moderada, honesta, positiva y muy valiente. Once mujeres y diez hombres con las ideas muy claras, libres de ataduras, sin mochilas ni hipotecas que condicionen su trabajo. Gente que mira al futuro y que viene decidida a cambiar la realidad. Profesionales de distintos campos que no necesitan de la política para vivir, pero que van a aportar su conocimiento y su experiencia para mejorar la vida de todos y que están dispuestos a renunciar a parte de su carrera y de su vida personal para trabajar duro por su pueblo. Mesa de Convergencia de Almonte ha publicado que seguimos sin pediatras. La Asociación Andaluz de Pediatría de Atención Primaria ha insistido en la falta de profesionales. Casi medio millón de niños y niñas en nuestra región no tienen pediatra asignado, siendo atendidos por médicos de familia. En el caso de la provincia de Huelva, el 70% de menores de 14 años no tienen pediatra. ¿Cuál es la alternativa? Según la Junta de Andalucía, asistencia privada, sacar la cartera y pagarse un seguro de salud. Cita Mesa de Convergencia. El partido propone salir a la calle, exigir y reivindicar a las autoridades competentes lo que nos pertenece, una sanidad pública de calidad con material y profesionales debidamente cualificados. El Partido Socialista de Almonte se ha hecho eco de la publicación de su candidato a la Alcaldía, José Miguel Espina. Cita, esta tarde nos hemos reunido con representantes de hoteleros, chiringuitos, comerciantes y hosteleros de Matalas Cañas en el Gran Hotel El Coto, recibiendo de primera mano los proyectos e iniciativas que contribuyan a hacer de la playa el destino turístico competitivo y de calidad por el que trabajamos a diario juntos. Quiero agradecerles, sigue sus aportaciones y, sobre todo, que siempre han estado luchando con nosotros por proyectos como la nueva depuradora, que pronto será una realidad, a pesar de los impedimentos de partidos como Ilusiona o el Partido Popular. El partido independiente Ilusiona ha incidido en la celebración de la próxima Marea Solidaria, este domingo 16 de abril, a las 11 de la mañana. Una iniciativa del Club Espartanos de Matalas Cañas y la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer AFA, Doñana. A partir de las 9 se entregarán los dorsales y la camiseta conmemorativa en el Paseo Marítimo a la altura de La Piedra. El precio de la inscripción es de 8 euros, que se destinarán íntegramente a la ayuda contra el Alzheimer. El recorrido será de 4 kilómetros hasta el Hotel El Coto. Se puede hacer andando o corriendo. Llegados a la meta, el hotel obsequiará con un refresco y algún aperitivo en un ambiente de baile y zumba. Ilusiona, desea a los organizadores, que sea todo un éxito. El Ayuntamiento de Almonte da cuenta de que, a partir de este 12 de abril miércoles, está abierta la oficina del Plan Aldean Almonte, situada en la Pinacoteca, en la calle El Cerro. El horario de atención, de este 9 y medio de la mañana a 2 del mediodía y de 5 y medio de la tarde hasta las 8 y media, de lunes a viernes. También se puede contactar a través de los teléfonos 682-055-875 y 682-055-781. La oficina del Plan Aldean Almonte, ubicada en la Concejalía del Rocío, permanecerá abierta de lunes a viernes, en horario de 9 y medio de la mañana a 2 del mediodía. La oficina del Plan Aldean Almonte, situada junto al camping, abrirá el 13 de mayo en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 y medio de la tarde a 8 y media, de lunes a domingo. El 21 de mayo es la fecha límite para solicitar los pases de residentes y no residentes. A partir del 22 de mayo, solo se emitirán pases de 40 minutos. El Ayuntamiento de Almonte ha comunicado que, con motivo de las obras que se realizarán en la calle Feria, en el tramo desde Pozo del Pilar hasta la Rotonda de las Yeguas, el Mercadillo de los Viernes en Almonte se desplazará hasta la parte superior de la calle Feria, en el tramo desde el bar El Soto, rotonda de las Ranas, hasta la intersección con la calle Pozo del Pilar, a partir del próximo viernes, día 14 de abril, mientras duren las obras. Por ello es preciso tener en cuenta que los días que haya Mercadillo no se podrá estacionar ningún vehículo en la mencionada calle desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ya que podrían ser retirados por la grúa. Comunicamos a continuación las ofertas de empleo presentes a título informativo en la página de Facebook Aprete Empleate. Adeisa selecciona personal con formación y experiencia en montaje de estructuras aeronáuticas para trabajar en empresas situadas en Sevilla. Encontramos una oferta de empleo para limpieza de hogar. Oferta de empleo en Almonte El Rocío para un dependiente o dependienta. Cocinero o cocinera para bar-restaurante en Manzanilla, Huelva. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Se precisa camarero o camarera para bar-restaurante en Manzanilla. También con contrato indefinido a jornada completa. Se precisan auxiliares de ayuda a domicilio en Paterna del Campo, Huelva. Se necesita personal para el puesto de auxiliar de ayuda a domicilio en Escacena del Campo, Huelva. Se oferta puesto para un formador o formadora para el módulo formativo Lengua Extranjera Profesional para la gestión administrativa en relación con el cliente, en Aljaraque. Por último, la Asociación de Sal oferta un curso de camarero o camarera auxiliar de hostelería. Hasta el viernes 21 de abril, la inscripción. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almonte ha publicado la programación de las bibliotecas municipales en el mes del libro. Entre otras actividades, detalla el libro Viajero, ya en su sexta edición. Del mismo modo, el segundo encuentro de escritores locales, previsto para el jueves 20 de abril a partir de las 5 y media de la tarde. El segundo encuentro provincial de escritores de Huelva, en la planta alta del Teatro Municipal Taborá, el viernes 28 de abril a las 5 y media. El Cuentacuentos Aventuras en la Biblioteca, para público familiar, el miércoles 19 de abril a las 7 de la tarde. En otro orden de cosas, la iniciativa Sorteo de Dos Libros en Facebook, que se celebrará el próximo 24 de abril. El Taller de Escritura Creativa a cargo de Pablo Canosales, en la Casa de la Cultura de Almonte a partir del martes 18 y en la Biblioteca de Matalascañas desde el lunes 17. El viernes 21 de abril tendrá lugar la publicación del manifiesto por el Día del Libro. También hay que recordar el decimosexto cuestionario rociero, que se puede entregar hasta el 9 de junio. Por último, los obsequios con motivo del Día Internacional del Libro a los ciudadanos que hagan uso de las bibliotecas municipales de Almonte, El Rocío y Matalascañas, del 17 al 24 de abril. La Oficina de Atención al Peregrino del Rocío ha comunicado en redes que para celebrar el Día del Libro durante el fin de semana del 21 al 23 de abril, la entrada al Museo Tesoro de la Virgen será totalmente gratuita con la compra de algunos de los ejemplares que estarán a disposición de los usuarios en la entrada. Libros relacionados con la devoción rociera para todas las edades y gustos. También se pueden adquirir los libros en la tienda oficial de la Hermandad Matriz. Es un mensaje de la Oficina de Atención al Peregrino del Rocío. La Concejalía del Rocío anuncia la celebración de la fiesta de la primavera el próximo sábado 15 de abril. Una cita a partir de las 13 horas en la Plaza del Acebrón para dicha celebración. Consistirá en juegos populares a partir de las 12 y media del mediodía, paella, a las 4 de la tarde fiesta de colores, por último a las 6 de la tarde actuación musical. El Iesto Ñan ha organizado una serie de desfiles y actuaciones con motivo de sufragar económicamente el viaje fin de etapa de la ESO. Será el domingo 16 de abril en el Auditorio del Parque Alcalde Mojarro. Empezará a partir de las 12 del mediodía y se prolongará hasta las 10 de la noche. Cantan Macarena de la Torre, Rocío Gómez, La Lubera, Rocío Belén y Retaila. También participan alumnos del taller municipal de flamenco Marta García Picón de Rociena del Condado. Por otra parte bailarán Bambitos Dance y Urban Dance. A partir de las 7 de la tarde los DJs Javi Delgado y Adri Valladolid. Por otra parte se anuncian desfiles de moda casual, tonshing, velvet tentaciones y modas coquinés. En cuanto a moda flamenca, mariquilla gallego y complementos de las hermanas Romero. Pili modas y la mariquilla moda flamenca. Entradas a 3 euros. Cantina precios populares, juegos infantiles, castillo hinchable, globoflexia, pintacaras para los más pequeños. Además tómbolos y sorteos de regalos donados por diversos establecimientos de la localidad. El Ayuntamiento de Almonte informado de la celebración de un taller de risoterapia. La planta alta del Teatro Municipal Salvador Tábora acogerá el taller de risoterapia para el empoderamiento de mujeres rurales. Una actividad que será impartida por Pablo Canosales y que organiza el Centro de Información a la Mujer de Almonte. En cuya sede deben realizarse las inscripciones para poder participar. Será en el Teatro Salvador Tábora, concretamente en su planta alta, a partir de las 10 de la mañana, los días 18, 20, 26 y 27 de abril. Ecologistas en Acción considera que era necesario y ha sido enriquecedor que el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana se reuniera en un pleno extraordinario informativo respecto a la proposición de ley tramitada por la vía rápida por el gobierno andaluz con la pretensión de ordenar la agricultura en Doñana al único objeto de favorecer el sistema agrícola de crecimiento ilimitado que se viene dando en la comarca y que se debate este miércoles en el Parlamento Andaluz. Ello aún habiendo sido este consejo ninguneado por la Junta de Andalucía, a pesar de tener la función, entre otras, de informar facultativamente cualquier plan en la comarca que pueda afectar este espacio natural. Ecologistas en Acción llevará a la vulneración sistemática del interés público superior de Doñana a la UNESCO y la Comisión Europea. Pues, han comentado a través de una nota de prensa, en nada favorece ni al bienestar social, ni a la economía comarcal, ni a la preservación de los valores del espacio protegido. El Centro Francisco Bernice Seubert Life informa con carácter urgente de que busca dos voluntarios o voluntarias para el proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Doñana. La incorporación sería inmediata, de cuatro a cinco meses de duración. En el Rocío, con inicio entre abril y mayo y final en agosto-septiembre. Los interesados deben leer la información presente en el documento que se adjunta en la publicación, rellenar el formulario y adjuntar su currículum vitae, así como una carta de motivación. Se realizará la selección de los candidatos a través de entrevistas online. El presidente del Partido Popular de Huelve y Parlamentario Andaluz, Manuel Andrés González, ha señalado que esta tarde, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, donde se debate la proposición de ley sobre la Corona Norte, el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, tiene la oportunidad de posicionarse al lado de los agricultores y vuelva apoyando la PDL o junto a Pedro Sánchez en contra de la provincia. González espera que el grupo parlamentario socialista esté a la altura de lo que merece esta provincia y a la altura de lo que están demandando los agricultores de Huelva y prioricen el interés general de esta provincia al interés de su partido y de su jefe, Pedro Sánchez. En esta línea, Manuel Andrés González será ponente de la proposición de ley en el Parlamento. Ha lamentado que el PSOE y especialmente los alcaldes socialistas de los municipios afectados vayan cambiando de opinión a medida que se alejan geográficamente de sus municipios. Izquierda Unida ha solicitado a la Comisión Europea que adopte medidas cautelares y paralice el desarrollo de la proposición de ley para ampliar regadíos en Doñana si Moreno Bonilla no rectifica y finalmente se aprueba en el Parlamento andaluz. Así lo ha anunciado el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, en la cadena SER, donde insistió en que se trata de un atentado medioambiental en toda regla que Juanma Moreno es consciente de que no va a poder llevar a cabo, pero cree que puede agenciarle unos cuantos votos cada vez que se acercan unas elecciones. En una denuncia formalmente dirigida ayer a la Comisión Europea, Izquierda Unida alerta de la obcecación mostrada por el Gobierno que preside Juanma Moreno, a pesar de que la proposición de ley registrada junto a Vox en el Parlamento ha recibido la contestación de la propia Comisión Europea, la UNESCO, el Gobierno de España, el Consejo de Participación de Doñana o el Defensor del Pueblo Andaluz. El PSOE de Huelva ha lamentado que Junta y Partido Popular tengan la intención de implantar una facultad privada de enfermería en un edificio público, concretamente el Edificio 7000 del Parque Científico y Tecnológico de Aljarac, en Huelva, que se realizó con inversión pública, toda vez que ha criticado que esto supone abrir la privatización privada de la universidad en la provincia. En rueda de prensa, la parlamentaria andaluza y portavoz adjunta del PSOE en la Cámara Autonómica, María Márquez, acompañada por la candidata del PSOE a la alcaldía de Aljaraque, Yolanda Rubio, ha criticado que tienen constancia de que el PP tiene la intención de impulsar una facultad privada de enfermería y desde el Ayuntamiento de Aljaraque están dispuestos a ceder parte de los edificios públicos, concretamente el Edificio 7000, para poner la disposición de una empresa privada que hiciera uso de una inversión pública, algo que, a su entender, es abrir la puerta a la privatización de la universidad. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha señalado que esperaba que en el Consejo de Participación de Doñana se pudieran debatir las diferentes posturas con respecto a la proposición de ley presentada por PP y Vox en el Parlamento Andaluz sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios del Condado de Huelva, pertenecientes a la Corona Norte de Doñana, y que se imponga la cordura y el sentido común. Así lo manifestaban declaraciones a los medios antes del comienzo del Pleno Extraordinario del Consejo de Participación, donde ha reiterado el rechazo del consistorio almonteño a esta PDL, que considera electoralista y que no cuenta con los agricultores de Almonte, que representan más del 50% de la superficie agrícola regable, lo que supone unas 6.000 hectáreas, todas con derechos de agua y todas extrayendo agua del acuífero porque del trasvase no ha llegado ni un solo litro. No cuentan, ha seguido con informes, y no creemos que así se pueda hacer una ley de este tipo. No estamos en contra de que se revisen o mejoren los acuerdos, pero siempre desde la más escrupulosa legalidad, con informes y teniendo en cuenta los verdaderos partícipes de la preservación de Doñana y el corazón de Doñana, que es Almonte, ha subrayado la regidora. El Ministerio de Transición Ecológica ha dejado claro que los recursos hídricos que lleguen a la comarca del Condado en Huelva, a través del traspase de la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras, solo se utilizarán para recuperar el acuífero del espacio natural, de modo que 15 hectómetros cúbicos se destinarán a regantes actuales para que dejen de explotar pozos y otros 5 hectómetros cúbicos se emplearán en suministro. La disponibilidad futura de agua superficial es la clave de bóveda sobre el proyecto de ley que tramitará este miércoles el Parlamento Andaluz. Por tanto, no hay posibilidad de más riego de agua en superficie para nuevas hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. La iniciativa que llevan PP y Vox a la Cámara, con el apoyo del Gobierno Andaluz, supondrá la calificación de regadío de una superficie de entre 750 y 800 hectáreas, conscientes del rechazo que la explotación del acuífero provoca en Bruselas y en el Ejecutivo Central, la ley calificará los suelos para riego, pero solo podrán usar agua que les llegue de superficie, es decir, de ese trasvase que lleva los recursos desde la cuenca de Lodiel, Tinto y Minas a la comarca del Condado, situada en la del Guadalquivir y gestionada por una confederación hidrográfica cuya titularidad es estatal, no autonómica. La previsión meteorológica para el jueves 13 de abril en el término municipal de Almonte nos anuncia cielos despejados a primera hora y pocas nubes en el resto de la jornada. Las temperaturas experimentan un leve descenso, alcanzaremos 7 grados de mínima y 26 de máxima. Los vientos soplarán de componente norte-noroeste con alguna intensidad en las horas del mediodía. En cuanto a playa de Matalascañas, esperamos cielos cubiertos, vientos de flojos a moderados, oleaje débil. La temperatura máxima rondará los 21 grados con una sensación térmica suave. El Pleno de Abril del Ayuntamiento de Almonte, este jueves a las 5 de la tarde. Se inicia el desmontaje de la Catedral Efímera en la Plaza Virgen del Rocío. El Partido Socialista de Almonte se reúne con el sector productivo de Matalascañas. El Partido Popular registra su candidatura para las próximas elecciones municipales. Mesa de Convergencia critica la falta de pediatras y llama a la movilización. Ilusiona respalda la celebración de la Tercera Marea Solidaria de Matalascañas. Ya está abierta la oficina del Plan Alvea para la expedición de pases para la romería. El Ayuntamiento anuncia cambios en el Mercadillo de los Viernes por obras en el Chaparral. Trasladamos las ofertas de empleo presentes en la página de Facebook a Pretempleate. Anunciada la programación cultural por el mes del libro. Entrada gratis al Tesoro de la Virgen por la compra de un libro, según informa la Oficina de Atención al Peregrino. Llega este sábado la Fiesta de la Primavera a la Aldea del Rocío. Próxima impartición de un taller de risoterapia para mujeres en El Salvador Tábora. Actuaciones y desfiles, actividad organizada para este domingo por el Instituto Doñana. Ecologistas en Acción valora positivamente la reunión informativa del Consejo de Participación de Doñana. Ceobert Life busca dos voluntarios para el proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Doñana. En provincia, según el Partido Popular, Espadas tiene la oportunidad de posicionarse al lado de los agricultores o junto a Sánchez en contra de la provincia. Izquierda Unida pide a la Unión Europea que adopte medidas cautelares y paralice el desarrollo de la ampliación de regadíos en Doñana si Moreno Bonilla no rectifica. El Partido Socialista lamenta que la Junta quiera usar un edificio público para impulsar la privatización de la universidad en Aljaraque. En revista de prensa, la alcaldesa de Almonte espera que se imponga la cordura y el sentido común respecto a la proposición de ley de los regadíos. El traspase a Doñana solo se utilizará para rescatar su acuífero, según manifiesta el ministerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!